En la cima de los Andes Entre nubes de algodón Soy un ave que busca sus alas Tentitas de la luz Vuelo tan alto y tan lejos Sin mirar atrás jamás Y ahora está mi libertad Si era yo soñar Vuela alto, a ven alerte Si era yo libertad Entre nubes y corrientes Si era yo volar En tu búsqueda incansable En cuenta tus alas La 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 Los guardianes del cielo y busco entre los vientos el secreto del pueblo Con sus alas rotas estoy cansado de soñar Pero sigo mi destino sin cesar Esperando el día que los dioses se van a libertar Hoy van a escuchar, quisiera yo volar Y en los Andes de Latinoamérica, quisiera yo escuchar Es un mundo ancestral Un ave busca sus alas en un nuevo espiritual Entre nieblas y misterios, sigue su camino sin cesar Un ave busca sus alas en un nuevo espiritual Entre nieblas y misterios, sigue su camino sin final Y ando por las estrellas en un nuevo sin final Quisiera yo soñar Vuela muy alto, ave valiente Quisiera libertad Entre montañas y corrientes Quisiera yo volar Quisiera yo volar Quisiera yo volar Y encuentra tus alas indestructibles En los Andes de Latinoamérica Quisiera yo volar Una bar文azona Una barremua hacia el sur Quisiera yo volar Quisiera yo volar En un nuevo espiritual Quisiera yo volar Quisiera yo volar Entre nieblas y misterios, sigue su camino sin final Un ave busca sus alas en un nuevo espiritual Entre nieblas y misterios, sigue su camino sin final Una ave busca sus alas en un vuelo ancestral Entre neola y misterios ya no podrás estrellas sin mirar